Los italianos siempre, los italianos en todos los países siempre... En África me costó mucho, tú sabes que yo cuando llegué en África, puta, dije, puta, vamos a darle a la negrita, que tanta hueva, si había que darle, porque en Italia me había ido como... Vamos a amar... Me había ido como la hueva en Italia. ¿Pero por qué? Andaba en camino a morir virgen, porque puta, como yo soy feo, me hacían bullying, una hueva, pero tremendamente... La competencia es peluda en Italia. Es peluda, hombre, la verdad que es peluda en Italia, porque cuando uno... Todo el mundo siempre quiere una mina buena, una linda, quiero decir, linda, pero en Italia, chucha, cuando una mina es linda, llegan huevones en Mercedes, en Porsche, en Ferrari, en Lamborghini, en Daya Pie, que chucha, el día de la callampa va a enchufar, entonces no había por dos, no había por dos. ¿Y a qué edad debutaste en el amor? A 21 años debuté. ¿A los 21 años? A los 21 años, antes no... ¿En Italia? No, en África. ¿En África? Ah, en Italia no pasó nada. Me dijeron, ¿sabes qué más? En África son racistas los hueones, así que tú vayas allá y negrita que pasa, negrita que te puede enchufar. Y yo le creí, vendí el auto, todo, me fui en África y cuando llegué allá, la primera negrita que pasó pesaba 188 kilos la hueva. Tenía dos labios que parecían un camello a la concha. Ya, hombre. Hombre, ¿qué es eso? Ya, ya. ¿De verdad? Tengo un poco de respeto. Hombre, ¿sabes qué? Eduardo, te lo digo porque me caí bien conchuga. Y mientras la enchufaba, la abuela estaba comiendo manita. ¿Por qué comía manita? Porque decía coquillo con la hueva mía, o sea, estaba acostumbrada a otra medida la hueona, así que puta, fue hasta humillante la hueva, pero ahí también la hueva. ¿Y te pasó mucho eso que... No, después ya empecé a mejorar. Ya dejé la gordura al lado, ya vi otra que tenía dos mil anillos en cada oreja. ¿Dos mil anillos? Era de una tribu. ¿Ya? Cada vez que la enchufaba se despertaba a toda la cuadra, hacía un ruido, pero impresionante. Dos mil anillos en la calle. Con los anillos, con todos los anillos. Sí. Después enchufé una que tenía un huesito acá. Ya. Yo dije, chucha, capaz que sea caníbala la cosa. ¿De verdad? ¿Qué es caníbala? Entonces yo no me quedaba dormido, que si te quedas dormido capaz que te coma la cayampa. No, ya, pues. Así que no, fue muy difícil. Fue difícil. Fue difícil. Después me gustaba una que era muy linda. ¿Y esas historias son reales? Verdadero al cien por ciento. Sí. Es increíble lo que puede pasarte en África. Y después te gustó una que era muy linda. Me gustó una que me gustaba, que fui a la universidad donde ya estudiaba. Yo la seguí, la seguí, la seguí. Después era una semana y dije, ¿cuándo le vamos a dar que ya estoy medio caliente y quiero pura enchufar? Me dijo, no, aquí no se puede. Tenía una cintura de castidad. Ah, cinturón de castidad. Sí, cinturón de castidad. Que no había cómo entrar en esa hueá. Era todo, era de bronzo, de chuche, era maravilloso. Y yo por dónde quería meter la hueá, no había por dónde pasaba la hueá. Me dijo, la única posibilidad que tú puedas sacar esto es pidiendo mi mano a mi papá. O sea, va a casarse. Usted casá conmigo y me... ¿Cuántos años tenía ella? Ella tenía 18, 19, yo tenía 21, pero no tenía ni un peso, no, tampoco quería casarme con la primera hueá que encontré. ¿Porque tenía que presentar una dote también, así como oiga? La dote no, no, porque no era musulmana. La dote se presenta con los musulmanos, pero cuando son cristianos no hay dote. Ya, pero tú lo que te querías casar. Muy difícil, África, te digo, me costó mucho. Porque tú sabes que yo fui en África para aprender inglés. Esa era mi meta. Me había mirado huevo en toda Italia que no entraba a trabajo, entonces yo dije, ¿sabes qué, hermano? Me interesa ni voy a ir a África. Pero no había un lugar en Italia donde enseñan inglés. No, porque este colegio, esa hueá que te enseñan el inglés, que dicen que en 30 días hablar el inglés, eso va en todo Cayampa. Ese es para hueón que no sirve en Paninawa. El inglés hay que aprenderlo en un país donde hablan inglés y que tú tienes que morir de hambre para aprenderlo. Perfecto. Por necesidad. Por necesidad. Pero cuando tú vas en un colegio donde pagás y que vas media hora y que te dan un librito, el día de la Cayampa voy a aprender inglés. O sea, ellos lo pintan muy bien la hueá, pero no sirve Paninawa. Ahora, para perfeccionarte puede servirse, pero la gente normalmente son muy consumidores. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice la hueada? Porque piensas que se va. Porque piensas que se va pagando. Claro. Es como el título de ingeniería en África, que pagando se podía obtener. Exactamente. Oye, Benny, ven.